Nosotros teníamos la primera velada anual donde queríamos reconocer a los jóvenes que están haciendo distintas actividades en el club. Después de tanto tiempo parado, cerrado, tenemos más de 200 chicos que interactúan en el club. Y después una velada muy linda, muy familiar, donde se entregó diploma y banderas. Empezamos a acomodar el lugar y empezamos, sentimos un ruido fuerte en el vestuario de mujeres donde habían arrojado una botella de cerveza. Salimos afuera para tratar de hablar con los chicos, no encontramos a nadie. Al rato pasan jóvenes y por este lado de Necochea rompen los vidrios de la ventana. Lo cual ya ahí nos llamó la atención porque ya se iba elevando la apuesta. Llamamos a la policía, el móvil vino, se fue a tratar de localizar a estos chicos y en ese interín estos chicos dieron la vuelta a la manzana, se encapucharon, se cambiaron de ropa y se llegaron hasta nosotros y me agredieron. Lo cual también es muy... ¿Entraron al club o usted estaba en la puerta? No, nosotros estábamos en la puerta porque la gente de audio que habíamos contratado venían a retirar los equipos. Entonces cinco minutos más, cinco minutos menos, no nos hacía problema porque íbamos a entregárselo. Y en ese interín retiran los audios, todos ya cerrábamos para irnos y aparecen estos chicos agrediendo a mi señora, tratando de quitarle el celular y después empezar a empujarme. ¿Cuántos chicos estamos hablando? De 15 chicos menores de edad, de 17 para abajo. ¿Son del club, pertenecen a la institución? No, nada que ver. Los chicos que son socios de la institución, estaban en la institución hasta las 3 de la mañana, hasta las 2 de la mañana que terminó la velada. Y después estos chicos los desconozco que sean parte de la institución, la verdad que no lo son. También me preocupa el hecho del plan estratégico para hacer esta cuestión de falta de respeto, más allá de la agresión hacia mí, hacia mi señora, la agresión hacia la institución también, porque es un lugar que se trata de recuperar y de que los chicos tengan actividades. Ahora, prepararse, cambiarse la ropa y hacer un ataque de esta magnitud, tengo que decir a esta altura que por suerte terminó dentro de todo no tan grave, porque podía haber incluso terminado peor. ¿Se le ven marcas en el rostro? ¿Es parte de la golpiza que usted recibió? Sí, porque en una parte recibo empujones, donde caigo golpea mi cabeza con el tapial de la institución, y cuando estoy en el suelo, bueno, eran patadas, 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 e incluso los chicos deciden en la cabeza, en la cabeza, o sea... Una violencia inusitada. Claro, porque nosotros en nuestra edad pensábamos más en salir, divertirnos, y el respeto hacia el mayor, y hoy es todo lo contrario, pensar en esa hazaña. Me cuesta creer que los chicos salgan en lugar de divertirse, a tratar de llamar la atención de esta manera. ¿Le decían algo en el momento que le efectuaron los golpes? ¿Usted cree que tuvo que ver solamente con un intento de robo al tratar de sustraerle el teléfono a su mujer? ¿O hay algo más detrás que usted sospecha? Intento de robo no, porque si no hubiesen esperado que nosotros no fuéramos del lugar. Estos chicos habían orinado la parte del parrillero que está por el lado de San Martín, y lo único que se le dijo que eso no era lugar para hacerlo, nada más. O sea, no había algo que lleve a este hecho tan grave que hasta lo caraturaría como un hecho de intento de homicidio.